3 de agosto, día de la bandera. Nuestra bandera, tal y como la conocemos hoy, es el resultado de una larga historia, pues acompañó los movimientos emancipadores desde sus inicios. La primera bandera de la que se tiene recuerdo fue utilizada por Manuel Gual y José María España en la conspiración de 1797. El día de la bandera se celebraba anteriormente el 12 de marzo, ya que en este día Francisco de Miranda hizo por primera vez el tricolor patria, junto a su flota de navíos en costas haitianas. Posteriormente, tras el asalto del fortín de San Pedro en la vela de coro, hondió victoriosa por primera vez nuestra bandera el 3 de agosto de 1806. Siendo esta fecha la utilizada actualmente. Producto de los procesos políticos y militares, el diseño fue cambiado hasta llegar al actual que Simón Bolívar, mediante al decreto del 20 de noviembre de 1817, se le agregó la octava estrella en representación de la provincia de Guayana. Decreto que se cumplió apenas en el 2006, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!